y de atractivos y promoción turística de la ciudad de Sonora. ¿Y tú qué harás en estas vacaciones? En familia o con los amigos, Hermosillo es tu primera opción. Hermosillo y Sonora porque dice Ivonne Elena Quintero, ella es presidente de Tu Guía en Sonora, ella viene a presentarnos la importancia de tener un guía de turistas para muchas actividades que hay, por ejemplo, en los municipios y en el mismo Hermosillo. ¿De qué se trata? ¿Qué es tu guía y quiénes son, por ejemplo, ustedes? ¿Cómo estás Ivonne Elena Quintero? Buenos días. Estoy muy contenta, muchísimas gracias. Y pues esperando al viernes para que se ponga más activa la ciudad de Hermosillo. En cuanto a turismo, todos son bienvenidos. Y pues los guías de turistas de Hermosillo y de Sonora, pues estamos preparados para estas vacaciones. Así que los invitamos a que vengan y disfruten de nuestro hermosísimo estado, el segundo más grande de toda la república, pero ¿qué crees? El más grandioso. Totalmente. A ver, ¿cuál es la importancia de viajar con un guía de turistas, por ejemplo? Certificados. Así es, certificados, muy importante. Esta certificación o acreditación nos la otorga, perdón, la Secretaría de Turismo en México. Nosotros para poder llegar a obtener este reconocimiento o este esfuerzo, pues tenemos que prepararnos con amplias horas de capacitación anual. Entonces, el hecho de ser guía de turistas quiere decir que nosotros podemos atender al visitante o al turismo. Aparte de con profesionalismo, pues tenemos conocimientos también de primeros auxilios, así como conocimientos generales o amplios conocimientos acerca de algún tema en específico. Por ejemplo, en el caso de la NOM 08, que somos los guías de carácter cultural, pues nosotros podemos platicar sobre todo lo que se encuentra dentro de un área, de una ciudad o de un pueblo, de un municipio que tenga que ver con la cultura, historias, tradiciones y demás que involucren en la actividad turística. Y en el caso de los compañeros que tienen la NOM 09, ellos nos pueden atender en cuanto a naturaleza, excursionismo, aventura. Y pues la verdad es que Sonora está muy ricos en este tema. Actualmente somos más de 70 guías certificados. En Hermosillo estamos trabajando ahorita alrededor de 25. Ándale, son algunos que debe tener, por ejemplo, o la importancia de viajar con guías certificados. Yo creo que es gente que te orienta. Digo, uno que cuando sale de aquí fuera de Hermosillo y tienes algún guía y que no has sido tan certificado o que vas a Europa, alguna parte, te ayuda a entender, ¿no? Bueno, aparte que te cuida, te ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Del servicio que se puede estar dando. Es correcto. Nosotros pues tenemos manejo en conducción de grupos o bien podemos atender grupos pequeños o personas que vengan a un fin en específico. Te decía que tenemos conocimiento en primeros auxilios. La información que te vamos a dar, tú puedes confiar en que es información completamente correcta. Por ejemplo, en algunos de los recorridos que hemos estado preparando, nos ha apoyado el maestro, el cronista de la ciudad de Hermosillo, Ignacio Lagarda, y nos supervisa todos los días qué es lo que estamos haciendo. Estamos muy bien acompañados. Entonces, nuestros cursos, nuestra preparación, generalmente es con instructores que trabajan en el INAH, directamente en las zonas arqueológicas o que tienen la información verdadera. O sea, yo puedo hacer un viaje ahorita y contactar un guía para que me lleve a dónde, por ejemplo. Aquí en la ciudad de Hermosillo tenemos guías en el trolebus, que es viernes, sábados y domingos a las 6.30 y a las 8 de la noche. También tenemos aquí en Hermosillo un recorrido que es viajando por los bares más antiguos del centro histórico de la ciudad de Hermosillo. Este recorrido se llama Bar Hopping Tour, HMO Bar Hopping Tour. Sale todos los sábados a las 8 de la noche desde la Plaza Bicentenario. Súper recomendable. Mucha gente pensaría que es un recorrido como de la cerveza o para ir y promover el alcohol. No, es un recorrido totalmente histórico en donde la mayoría de la gente que nos acompaña es gente que no consume alcohol. Ándale. Entonces es fabulosísimo que es por primera vez que ellos van a entrar a una cantina. Es maravilloso ver cómo se van adentrando. ¿Y en el estado, por ejemplo? En el estado tenemos guías certificados muy buenos. Para ir a. Carlos, que están ahorita trabajando en el Tetacaui, por ejemplo, para poder subir al Tetacaui es importantísimo ir con un guía certificado. Por favor, de otra manera se los pedimos, evítense, evítense sufrir algún riesgo. Siempre tiene que ser con un guía certificado. ¿Y por ejemplo, qué otro municipio? Caborca. Caborca. Porque veo que el 28 de septiembre va a haber una expo tu guía. El día 28 de septiembre tenemos la novena expo tu guía, feria estatal de turismo. Va a ser en el municipio de Caborca. Se lo ganó porque Caborca ha sido el ejemplo en cuanto a organización en materia de turismo. Los guías de Caborca es el grupo más unido que tenemos en Sonora. Y ellos nos pueden llevar a visitar la ruta de las misiones del Padre Quino, la zona de Petros que está ahí en Caborca. También en la región del Pinacate. También muy importante y me gustaría, si me permites, comentar que en Hermosillo, en Bahía de Quino, tenemos el primer parque incluyente de Sonora. Es el Parque Quino Mágico que está a la orilla de la playa. ¿Ya está abierto? Ya está abierto, completamente abierto. Y ahí podemos disfrutar todas las tardes de un recorrido en Catamarán, que es manejado por guías certificados también. Muy bien. ¿Dónde los pueden contactar? En Facebook estamos en Tu Guía en Sonora. Y pues con muchísimo gusto ahí están mis datos. Mi número de celular es 6621-040376. Y pues para los guías de Sonora es un gusto recibirlos. Principalmente verlos que siempre van acompañados de un buen guía. Perfecto. También hay rutas para el río Sonora, Pacaborca. ¿Qué más? A ver, San Carlos. ¿Qué otra cosa? Tenemos en la ruta del río San Carlos, Álamos. Álamos. Está por ahí el profe Vidal en Álamos. ¿Qué otro municipio? Magdalena. La ruta de las misiones. Y pues estamos explorando otras oportunidades. ¡Ah! Muy importante. La ruta del Bacanora y la ruta del vino. ¿Ya fuiste? No, no he ido. ¿Para dónde está esa? La ruta del Bacanora es en Mátapé. Y la estamos haciendo Hermosillo-Mátapé-Ures y regresamos a Hermosillo. Y la ruta del vino es desde Hermosillo, pasando por los vinos Giotonín y Enúres. Y vamos y cerramos en Cananea. No te la puedes perder. Pues no, deberían de ser una Cananea. En la Cananea no tienen ruta, ruta histórica. Sí, también. También. Mire, consultelos en tu guía en Facebook, en verdad, Asociación de Guías y Anfitriones Turísticos de Sonora. Se antoja, en verdad. Y hay que correr la voz y hay que darle mucho empuje a esto porque puede ser una rama económica importante. Muchas gracias, Ivonne. Agradecida yo también. Vamos con la opinión de la gente, la acumulada, adelante también. En estas vacaciones, Hermosillo te espera y ni te lo espera. México Lindo, las salsas de todo México, presenta.